Acompáñenme porque vamos a presentarles a nuestro foro. Hoy vamos a hablar acerca de la intimidad, de las relaciones sexuales con parejas con diferencia de edad. También hemos presentado a mi queridísima Jocelyn Gallardo. Gracias Jocelyn por estar aquí. A mi queridísimo doctor César Merino, gracias César por estar acá. Y también tenemos a Ariadna Mejía, guapísima, bienvenida. Gracias mis queridos amigos. Vamos a empezar con el doctor. Doctor, mi querido César, ¿qué pasa cuando hay mucha diferencia de edad? Porque una cosa es 2, 3, 5 años, pero otra cosa son 10, 15, 20 años de diferencia. Ya perfecto, cuando hablamos de diferencia de edad, hablamos de 10 en adelante, va a haber dos campos que hay que pensar siempre. Uno es en el desempeño sexual. No es lo mismo un hombre de 20 años, el tiempo eyaculado, un hombre de 20 años que un hombre de 30 o 40 años. No es lo mismo una erección en un hombre de 20 años que una erección de 40 o 50 años. Todo tiene su propio y su contra. Lo mismo sucede en una mujer. No es lo mismo el orgasmo, la lubricación del orgasmo de una mujer de 20 años, que la lubricación del orgasmo de una mujer de 40 o 50 años. Entonces, en el desempeño sexual, ahí es cuando muchas veces hay la empatía, la afinidad. Porque alguien que busca un mejor desempeño, quiere disfrutar más el sexo, por ejemplo. Entonces, sabe que con una persona mayor, por ejemplo, un hombre joven, es más fácil que tenga una muy buena experiencia una mujer mayor. ¿Por qué? Porque la mujer mayor sabe lo que quiere, sabe cómo hacerlo, se siente más segura y puede tener una mejor calidad de sexo a un hombre joven. Lo mismo sucede en un hombre mayor a una mujer joven. Si está acostumbrada a tener una relación sexual con un chico que a los 5 o 10 minutos está eyaculando, cuando de pronto se encuentra con un hombre... Más allá de la edad, tiene que ver con la energía sexual. Lo que pasa es que el sexo es una energía. El sexo es una energía. ¿Qué es lo que pasa? A medida que tú tengas una buena relación sexual, la energía es mucho más intensa. ¿Por qué? Porque logras llegar al orgasmo. Cada vez que tú tienes un orgasmo, es un maremoto de hormonas que tienes. Se te arregla las serotoninas, la dopamina, se acaba la depresión, se acaba... Si ves, se acaba mucho el problema inmunológico. Todo se mejora con una buena... Y se activa el colágeno. Y se activa el colágeno. Y las energías son... Porque con lo que estás poniendo en relación sexual, todo te fluye. Hasta tu trabajo te fluye. Vamos a preguntarle a mis queridas amigas cómo ha sido para ellas o qué piensan ellas sobre el tema. Yo sé, les ríe. Es maravilloso. Cada vez que vengo me voy como aprendizaje nuevo. Amo estar en este foro. No, pero mi experiencia creo que lo hablamos un poquito antes de empezar. Todos los que me conocen saben que a mí me gustan los hombres mayores. Y mayores es 20, 25 años mayores a mí. Y es por muchas razones. No solamente el desempeño sexual, porque creo que eso varía mucho entre muchas cosas. Y siempre hay excepción a la regla. Pero, siempre hay excepción a la regla. Pero, y a mí particularmente, no me ha tocado un mal desempeño en una persona mayor. Pero, creo que también tiene mucho que ver, yo lo decía con ustedes, la inseguridad. Cuando estás con una persona menor, tienes que tratar aparte con sus inseguridades de que no puedas comunicarte bien en el sexo. Y para mí es principal y primordial comunicarte bien en el sexo con tu pareja. Es que hay como muchos ingredientes o muchos factores en la mitad. No solo tiene que ver con el desempeño, con la energía. Tiene que ver con la necesidad emocional, con el nivel de conexión. Con la conexión, con todo lo que, el olor, la química, todo lo que tenga que ver entre dos personas. Mientras hablaba yo, se le harían y decía, a mí ni me pregunten. No, no, yo me siento experta en el tema. Yo, de verdad, sorry, pero yo, de verdad, yo me siento experta. A mí, de verdad, es que me gustan los hombres mayores porque, la verdad, dije, yo no podría como un niño. Te lo juro, que no sepa ponerme en una posición rica, que no sepa, o sea, que termine rápido. No, yo no puedo. Te lo juro, a mí me encantan los hombres más grandes. Con experiencia. Experiencia, grande, o sea, todo. Me encanta. Y justamente, como tú decías, hay dos aspectos. No solo en la parte del desempeño sexual, sino que también en los genitales. Y digo, me gusta todo grande. A mí me gusta. Todo grande. Una persona... No puedo. La cara, la cara. Yo estoy pensando en el horario y en el público. No, no, es lo mismo un pene de un hombre de 20 años que un pene de un hombre de 30, 40, 50 años. No es lo mismo una vagina de una mujer de 20 años que una vagina de 20, 30, 40 años. Y en gusto y en olor es que hay personas totalmente diferentes. César, si hablamos de necesidades emocionales en estas diferentes etapas, porque no todo es físico, o sea, la sexualidad es como integral, es una mezcla de montones de factores. Pero eso sí, sí, engancho. El sexo... No, aparte que el sexo engancho es lo importante en una relación. Si no hay buena relación sexual, no hay pareja. Son compañeros de... Oigo, son rumen, compañeros de proyectos, lo que te pese. Pero, ¿sabe qué? No son parejas. Yo no, te lo juro, eso es lo primero que me tiene que hacer. ¿Cómo te conquistan a ti? Muy amplia esta esa prueba. Sí, sí, sí. Lo que se pueda compartir... No, amiga, no es hora. Lo que se pueda compartir en este horario, mi querida Ariadna. Sí, es la seguridad, básicamente las dos. Yo creo que es seguridad. Es la seguridad. El hombre te tiene que dar seguridad. Y a mí, de verdad, que me gustan los hombres mayores por muchas cosas. Te abren las puertas, duran más en la cama. O sea, saben cómo tocarte, cómo complacerte. Porque es que yo no podría estar con un niño que no sabe absolutamente nada. Yo no podría. Yo no pienso. Yo soy mi hija que disfruta el tema. ¿Qué pasa con la visión contraria? Porque aquí estamos con mujeres jóvenes que les gustan hombres mayores. Pero, ¿qué pasa al revés? Cuando hay una mujer mayor que le gustan los hombres más jóvenes. O a los hombres jóvenes que le gustan las mujeres mayores. Va a ser básicamente porque a la gente no entiende por qué a un hombre joven le gustan las mujeres mayores. ¿Verdad? Digo exactamente entre... Porque le hace falta a su mamá. No, no, no. Porque también le gustaría... Hay diferentes necesidades afectivas. Porque también podemos decir que le hace falta el papá y no es así. No, no es así. Yo tengo a mi papá y lo amo. Pero te lo juro que yo amo a los viejos. ¿Pero qué pasa con esa mirada contraria? Es que hay una cuestión de la psicología y otra parte de la parte sexual. En la parte sexual, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, hay hombres que le gustan las vaginas con los labios más gruesos, por ejemplo. Hay un hombre de 20, 30 años va a caer sorprendido con un sexo, un amor de 40, 50 años. Que te hace posesiones que una chica de 20 años no la quiera hacer porque le da vergüenza, pues la inseguridad. Exactamente todo lo mismo que vemos en los hombres jóvenes. También una mujer joven también tiene... La experiencia sí cuenta. Sí cuenta. No, y esa seguridad y esa... Claro. Sí, esa seguridad, eso real que existe. Porque ya cuando... Mi experiencia, cuando has estado con un hombre mayor, ya no es tan para como el juego, como para la tontería y que ahí me da vergüenza. No, de hecho, como que es una puerta invitarte a que te descubras como mujer también, como que pongas esa seguridad. No sé, para mí tiene mucho que ver también con lo emocional, no solamente lo físico y lo mal. Porque la intimidad tiene que ver con una serie de factores. Bueno, conmigo puede ser que yo pienso diferente a ti, porque tú dices que los hombres te enseñan a ti a descubrir un mundo nuevo. Yo creo que yo le enseño a mi marido a descubrir todo nuevo. Te lo juro. ¡No, mamá! O sea, hay esa complementariedad. Tú aportas a su vida y ellos aportan a la suya. No, claro. Es que obviamente hay... Tiene que haber un intercambio. Lo que pasa es que estamos hablando de la energía. ¿Qué es lo que pasa? Una mujer joven te puede dar dos, tres, seis horas en el mismo día, por ejemplo. Entonces, esa es la energía que muchas veces el hombre mayor busca. Porque cada vez que tú tienes relaciones sexuales y cada vez que tienes un orgasmo, y si tienen orgasmo, los dos al mismo tiempo es una producción de energía que tú no tienes idea. En el corte comercial hablábamos, comentábamos con César y con Jocelyn antes de que se integre Arianna, que hay muchas parejas que se ponían a pensar si hay diferencia, por ejemplo, de 15, 20 años. Y decían, ¿y qué va a pasar cuando pasen 10 años más o 20 años más y quizás el hombro o la mujer mayor ya tengan 60, 70 años? Que no es en este momento de 40 y 20, sino de 40, 60, 60, 80. Pero perfecto, pero si ha pasado 10 años después y mi novia es mayor, yo también voy a ser 10 años mayor. No solo para ella le pasan los 10 años, para mí también. Pero conmigo es diferente, mi marido me lleva 30 años de diferencia. ¿30 años? ¿Dónde se le muere el ese? O sea, yo... No, no, pero está el urológo, pues querida. ¿Qué urológo? Hay ayudas, hay diferentes. Hay brótesis. No, yo creo que existen juguetes sexuales, ¿verdad? Aparte, no, no, aparte juguetes tienen la creatividad, tienes dedos, manos, tienes codo, tienes todo. No, pero yo se me río, ¿sabes qué? Yo lo que les decía era que en 20 años ya veremos qué pasa, ya habrá otra tecnología, ya habrá avanzado la medicina, la ciencia, etcétera, ya habrá otras cosas. Y aparte yo creo, porque en algún momento lo he escuchado a mis papás, que fue una frase muy linda que escuché en algún momento, y es que cuando la relación empieza a madurar, el sexo pasa a otro plano, ya no es ese sexo carnal y voraz y ni sé qué, pero pasa a otro plano, sexo igual, pero ya hay otras cosas más importantes en la relación. Y las formas de conectarse, comunicarse, son distintas. Y aparte es sexo tántrico, donde no te tocas, o sea, hay tantas cosas que pueden experimentar. Me paro y me voy. El amor siempre sigue siendo como lo transversal, lo más importante. Y la confianza. Y la confianza, y la comunicación. Claro, para que tú te desnudes tienes que tener confianza. Y para tener un buen sexo tienes que tener confianza y creatividad. Entonces, muchas veces digo esto porque no solo hay que tener diferencia de edad para tener criterios. Hay hombres jóvenes y mujeres muy jóvenes que te dan esa misma confianza. Para ir cerrando el tema me gustaría empezar con las chicas, de acuerdo a su experiencia, a sus vivencias, recomendación final para quienes nos están viendo. Y cerramos con el doctor. Arianna. Bueno, la mía es confianza, es muchísimo amor, muchísimo respeto. Y bueno, en la cama no tengan nada de eso lo que acabo de decir. Para mí es que no importa la edad, no importa nada, solo importa que estés con una persona que te deje ser libre, que te ame mucho, que te respete, que reciba la comunicación. No idealizada que sea buena, sino una comunicación positiva y que el sexo no lo idealicen como algo carnal y vivaz. Que sí lo es, porque lo es, pero que haya un poquito más de humanidad en eso. Que es el amor, al final no es lo mismo tirar que hacer el amor con la persona que amas. Bien, 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 bien. Doctor. Básicamente eso, que no importa la diferencia de edad, lo importante es sentirse seguro o segura, tener confianza en la persona con quien te vas a desnudar. Y obviamente es la creatividad y la libertad, hay que ser libre. Libres. Si eres libre y tienes confianza y comunicación, no importa la diferencia de edad, tendrás el mejor sexo de edad. Recoge un poco lo que han dicho, amor, respeto, creatividad, libertad. Y que usen con dos. Protegido siempre, por supuesto. Bueno, vamos a continuar con más de nuestro programa. Gracias a mi queridísimo panel. Vamos a continuar con más porque acá es viernes y nosotros tenemos el pasito de la semana. La propuesta que les tenemos hoy día es merengue. Anita Belén también va a bailar merengue.